Norma Maceda es vecina del barrio de Belgrano y fue engañada con el cuento del tío. Fue en horas de la mañana. Esto nos contó. Vino un señor y andaba con un anotador, un aparato rojo y naranja, y me dijo, mire, somos del agua, del arsénico, todo eso. Dice, ¿cómo sale el agua? ¿Marrón? No, le digo, yo no me he dado cuenta porque agua de canilla casi no tomo. Y me dice, ¿puedo mirar? Sí, le digo, ¿cómo no? Él estaba solo, estaba solo este señor. Y me dice, ¿y adentro tiene más canillas? Sí. Y yo abrí todo, esta casa es todo a lo largo. Abrí, dice, ¿podemos ir? Sí. Le digo, tengo el lavarropa andando, no importa, no importa. Y él me hacía como que anotar, como que medir, como... Y me dice, un ratito más, señora. Bueno, pero para mí, que eran entonces dos. Bueno, entonces llega un momento, me dice, bueno, listo, señora. Hizo como que llamaba un celular él. Este, dice, che, dice, ya termino yo, así le pones el... Dice, ahora le vamos a echar un líquido blanco. Usted por unas horas no lo use. Bueno, me dice, ponga la mano así usted. Dice, cuando... que yo voy a abrir el tubo. Cuando sale blanco me avisa. Bueno, ¿qué habré estado? Qué sé yo, tres o cuatro minutos. Y no, no salía nada. Y digo, señor, señor. Y vengo corriendo, no había nadie. Y vi la pieza cerrada, vi todo eso. A todo esto, claro, me vació el ropero. Todos me tiraron abajo la cama. ¿Cómo estaban vestidos? Cuéntenos, para alertar a la población, para que no le suceda lo mismo a otro, ¿no? Tenía ropa así de grafa, pantalón y camisa, y campera. Era robusto, alto, morocho, bien morocho, de pelo bien renegrido. Bien, conversaba bien y todo. Qué sé yo. ¿A usted le pareció que pertenecían a alguna empresa y por eso les abrió? Claro, sí, como me dice, me preguntó, dice, este, como... A él me dijo, dice, mi otro compañero, dice, está acá a la vuelta, me parece. Me dijo. ¿Usted sospecha que quizá alguien conocido pueda haber dado el dato o ha sido al azar? No, no, ha sido al azar. Si yo acá no le abro a nadie ni estoy con nadie. No, aparte somos vecinos, somos todo gente grande acá. ¿Habló con los vecinos? ¿A alguien le pasó lo mismo, no sabe? No, no, pero si recién me pasó esto. No, con nadie. No, acá en el barrio a nadie le pasó nada.